Esto es el yugo de Santa María, ojo, ojo, líder, rápidamente, que se quita el casco, algo le ha pasado, como si le hubiese picado un bicho, que cosa más rara, lo que le pasa ahí al líder, le dio el apretón al líder, ojo, el líder le da el apretón.